¡La mochipanda! ¡Plastilina verde! ¡Bien verde! ¡Bien verde! ¡Guau! ¡Un dinosaurio verde! ¡Bien verde! ¡Plastilina azul! ¡Azul! ¡Bien verde! ¡Bien verde! ¡Bien verde! ¡Oh! ¡Un dinosauro azul! ¡Eh! ¡No vales! ¡Plastilina amarilla! ¡Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Mira! ¡Tiburón amarillo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dinosauro azul! ¡Amarillo! 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 ¡Ya disponible la app de Cleo y Cuquín... ¡Totalmente segura! ¡Además, se puede ver en televisión! ¡Descárgala ya! ¡Totalmente segura! ¡Nobo rojo! ¡Hola, no moro rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, lo visto, bebé! ¡Lobo azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Lobo azul. ¡Ah! 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 ¡Robo azul! ¡Hola, robo azul! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Robito bebé azul! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dobo amarillo! ¡Mamá! 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 ¡No, bebé amarillo! ¡No, bebé amarillo! ¡No, bebé amarillo!